Para nosotros es un día importante porque vamos a firmar el acta de inicio de obra con la empresa que fue adjudicada por el proceso de licitación, que se trata de OICSA, el inicio de obra, retomar una obra que ya había sido empezada hace bastantes años a la ciudad y que nuestra expectativa es que solucione, ayude a solucionar la provisión de agua a la zona este de la ciudad. Mejorará la instalación de esta cañería que ustedes ven atrás, una cañería de 630, es una cañería muy importante, saben que el caño más importante es la de 900, pero la obra estamos convencidos que va a dar alivio a la provisión de agua a importantes sectores de la ciudad. Justamente es el este de la ciudad, donde estamos ahora, por ejemplo, Seminario, toda la zona este y sureste de la ciudad, porque la cañería va a llegar hasta la planta de Lola Mora. Entonces, la planta de Lola Mora es la que abastece esta zona, pero también va a tener una deriva hacia la zona de Seminario, es decir, vamos a mejorar la provisión de agua para esta zona. Esa es la expectativa, por eso ustedes van a ver que un día de octubre, de principios de octubre, la zona desde Ayacucho hacia el este no va a tener agua un día y medio, dos días, justamente porque lo vamos a avisar con tiempo para que se tomen las previsiones, porque el momento en que se haga la conexión con la planta potabilizadora requiere cortar el bombeo de agua. Así que, ya lo digo, en la primera quincena de octubre ese proceso se va a dar. No tenemos que esperar el verano, porque si esperamos el verano no lo podemos hacer. Así que, bueno, estamos con gran expectativa por esta obra. La obra anteriormente empezada había sido financiada por provincia, ahora están interviniendo todas las áreas municipales, de la Secretaría de Planificación, de Servicios Públicos, Obras Sanitarias, todas las dependencias municipales asociadas, y las hacemos con los fondos que los paranaenses nos aportan. Ya llegó la cañería, ya tenemos todos los instrumentos como para hacer la conexión con la planta, así que ahora vamos a seguir día a día la labor de la empresa. El plazo son seis meses, pero la idea de esta obra tiene dos partes, una es la conexión, que es lo más complicado técnicamente, porque es salir de la planta, colocar una serie de válvulas que empiecen a funcionar. Eso lo vamos a colocar primero, para que no tener que hacer los cortes de agua, más cuando tengamos una temperatura mayor. Sino que la idea es hacerlo en octubre, como dijo el intento. A principios de octubre. Eso, en los 15 días de octubre. Después, la colocación es toda colocación de cañería, que sale desde la planta de Echeverría, viene cruzando la cañería, hay ya un pedazo de cañería hecho, cruza la sesión norte y cruza acá. Nosotros tomamos la obra más o menos en esta dirección, en la autopista, y desde acá la llevamos por la acera derecha hasta Lola Mora. Y ingresamos en Lola Mora, donde bueno, ahí ya es un poco más complejo, rompe pavimento, hacer alguna serie de cosas más adicionales, pero ese es el objetivo. Así que nosotros creemos que vamos a estar terminando esta obra para fin de año. Hoy justamente estamos firmando el acta de inicio de obra, el acta de replanteo de inicio de obra. Estamos entregando, digamos, de alguna manera, todo lo que es la traza donde se va a ejecutar la obra, y justamente estábamos esperando que llegaran las cañerías que se van a utilizar, porque si no, no podíamos dar inicio a los trabajos, porque no íbamos a tener los caños para colocar. Llegaron los caños ayer, a partir de mediodía más o menos, estuvieron inclusive, todavía se están ordenando, y podemos dar efectivo inicio a la obra en el día de hoy, con lo cual estamos muy contentos, porque es una obra que queremos poner en funcionamiento rápidamente para mejorar el servicio lo antes posible. Por último, ¿cuántos metros serían más o menos? Y son 1.500 metros que se agregan a la cañería existente, que son aproximadamente 4.200.